Desde Almería nos llegan ecos de un festival hermano, el Laudato Si, otra apuesta por dar a conocer la música católica. Marcelo Lima, su creador, es un argentino que hoy vive y trabaja en Almería con su gran familia y lleva adelante distintas iniciativas a través del Laudato Si. Profesor de religión, predicador y cantautor, sus canciones saben alabanza y amor profundo a Dios, un Dios que se derrama en bendiciones por sus hijos e hijas. ¡Bienvenido Marcelo! Correcto, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, un saludo grande a todos los hermanos de Esperanzarte, desde Zaragoza para todos lados. Bueno, en mi caso aquí, como decías, al sur de España, en Almería, desde este rincón queremos unirnos a este concierto de la esperanza que estamos realizando en este día tan especial, la víspera de la concepción, en donde queremos unirnos junto a tantos hermanos en este clamor de la espera, ¿no? De la gran venida, que ya está acá porque ya ha nacido, pero tenemos que preparar este corazón para que realmente nazca en cada uno de nuestros corazones. Y yo pensando, cuando Juan me habló estos días para participar en este concierto, pensaba qué canción iba a ser, ¿no? Tenía pensado hacer una de mis canciones que está en una producción, de hecho, por favor, te pido que la veas en YouTube. Se llama Confío en Ti, Señor, en formato videoclip, que está realmente preciosa y tiene un mensaje muy fuerte de justamente eso, ¿no? De confianza, de esperanza, aunque todo caiga alrededor, aunque no entienda nada, aunque no te vea, no vea tu voluntad, aunque no entiende el por qué permite ciertas cosas en mi vida, yo sigo confiando en ti, sigo esperando en ti. Pero he preferido hacer otra canción que es la que voy a compartirte en este momento, pero que va justamente de esto, de la espera. Espera en Dios, no te angusties. Yo sé que estamos como muy llenos, muy embuidos de noticias malas, de noticias que nos quitan la paz, de cosas que tal vez hasta nos pueden llegar a meter en depresión, ¿no? Pero si confiamos y esperamos en Dios, todo es posible. Justamente hoy veía en las noticias que las pastillas que más están vendiendo o la gente que más está pidiendo es ansiolíticos o antidepresivos, ¿no? Y eso justamente es por la falta de Dios, porque si tuviéramos a Dios en nuestras familias, si tuviéramos a Dios en nuestras casas, la tempestad viene, pero hay algo que no te quita la paz, no te quita la serenidad. Y esto es lo que queremos apostar. Es por eso que estamos haciendo este concierto, para decirte mucho ánimo, para decirte si se puede, que vamos a salir de estas. Si llame pandemia, si llame problemas económicos, si llame un problema con tu hijo, con tu matrimonio, sea cual sea tu problema, que haya paz en tu corazón. Y es por eso que quise cambiar de canción. Voy a hacer una canción clásica. Voy a hacer una canción que tal vez yo la escuché desde pequeñito y cuando la escuché de pequeñito, mi corazón ardía. O sea, qué canción más bella. Sinceramente desconozco el autor. Alguna vez me enteré, pero ya no me acuerdo, ¿viste? Pero sé que no se va a enojar porque la cante en este momento con ustedes, ¿vale? Lo hago desde el corazón y quiero invitarte a que cantes, no que me escuches, sino que cantes, que juntos sea una plegaria a la Santa María de la Esperanza, ¿vale? Ella como la mejor maestra de la espera. Ella en el momento en que el ángel vino y le dijo, que le dijo el plan, le dijo ella, mira, no sé cómo va a ser la cosa, pero hágase en mí según tu palabra, ¿vale? Me ayudas a cantarla, por favor. Santa María de la Esperanza Mantén el ritmo de nuestra espera Mantén el ritmo de nuestra espera No diste al esperado de los tiempos mil veces prometido en los profetas Y nosotros de nuevo deseamos Que vuelva a repetirnos sus promesas Me ayudas a ver Santa María de la Esperanza Mantén el ritmo de nuestra espera Mantén el ritmo de nuestra espera Viviste con la cruz de la esperanza Tensando en el amor de la esperanza Y nosotros buscamos con los hombres El nuevo amanecer de nuestra tierra Cántalo, venga Santa María de la Esperanza Mantén el ritmo Mantén el ritmo de nuestra espera De nuestra espera Mantén el ritmo de nuestra espera Brillaste como aurora del gran día Plantaba Dios tu tienda en nuestro suelo Y nosotros soñamos con su vuelta Queremos la llegada de la esperanza Queremos la llegada de su reino No te escucho, venga Santa María de la Esperanza De la Esperanza Mantén el ritmo de nuestra espera De nuestra espera Mantén el ritmo de nuestra espera Mantén el ritmo de nuestra espera Esperaste cuando todos vacilaban Mantén el triunfo de nuestra espera El triunfo de Jesús sobre la muerte Y nosotros esperamos su venida Anime a nuestro mundo para siempre Mucho ánimo, venga Santa María de la Esperanza Mantén el ritmo de nuestra espera Mantén el ritmo de nuestra espera Esperamos en ti Acrecienta en nosotros Esta virtud de la esperanza Esperamos en ti Señor Esperamos en ti María Santísima Ponemos nuestra familia Nuestro matrimonio Nuestros hijos En tus manos Cuídanos Esperamos en ti Acogemos nuestras vidas En ti Que Dios te bendiga Mucho ánimo Venga Santa María de la Esperanza Que te bendiga Chao, chao Tremenda voz Marcelo Que Dios te siga bendiciendo